¡Suscríbete al canal! Luchando por sus sueños y con un objetivo bastante complicado, conseguir clasificarse para la DAC 2018, estamos en el clasificatorio europeo y le quedan por delante unos equipos más que duros, con unos compañeros que encima alguno de ellos le dejó colgado en el momento menos oportuno y por ello le puse una cara de capa en el diseño. Y bueno, ayer ya tuvieron mis compañeros Xenium y Kratos, la desgracia de tener que castear ese primer partido donde fueron, bueno pues, destrozados completamente, un 2-0 por parte de los polacos de Team King Wynn. Y bueno, pues no es partido fácil, tampoco el que tienen por delante, todos unos jugadorazos como Dirtia Ra, The Navi, Excalibur, MAG, Milan y J4. Milan igual el más desconocido, pero aún así todos de la primera línea en algunos de sus momentos, o tierdos. Y encima, bueno, pues es verdad que el recambio de Ouija ha sido escandal, que no está nada mal, pero digamos que un equipo hecho para estos momentos, creado hace una semana si llega, viéndose las caras contra estos jugadorazos, pues hay que ser realistas y aunque nos gusten los sueños difíciles, ya sabéis, en Vicious Lab siempre tratamos de ganar y cosa que para nosotros es más que complicada. Y nos gusta perseguir esas utopías, hay que ser realistas en algunos momentos y saber que es difícil, pero soñar es gratis, como el stream que tenéis aquí, así que vamos a apoyar a Rod y esperemos que salga una partida buena, que también es un objetivo igual más realizable y es que Rod quede bien. Si Rod queda bien en estos momentos, con las cámaras puestas sobre él, quizás vengan futuras ofertas o futuras oportunidades que sean algo más sencillitas. Así que bueno, aquí estamos para apoyar a Rod y me acompaña el más noble de segmentos de otro lado, era el grandísimo Xenium. Muy buenas, muy buenas gente, pues la verdad que, bueno, como decías, por lo menos, si no consiguen el pase, que está muy caro, ya lo comentábamos ayer, por lo menos eso, que Rod cuaje un par de actuaciones individuales muy buenas y que les lleva de escaparate, ¿no? Me llama la atención que están todos con el taco de stand-in y es artes y lo único que tienen puesto es la de Bad Pack Gaming. A ver, el equipo este, en principio, lo creó Bone7, ¿no? O empieza todo de Bone7. Pues la verdad es que ni siquiera he llegado a hablar con Rod sobre el tema, o sea que no tengo muy bien claro el origen, o sea que no lo sé. Bueno, pues para que llegue ahora un poquito y que no sepa de qué va el cuento, pues básicamente es que Rod la semana pasada, pues bueno, recibe la llamada, ¿no? Suena el teléfono rojo, bueno, ya es un mensaje por Steam, de, creo que fue Bone7 justamente para decirle que sí jugaba el clasificatorio abierto para el clasificatorio europeo, que es para la RAC 2018. Y entonces, pues queda un equipito ahí de la nada, Rod dice, pues venga, pues me apunto ahí con antes, oye, que también son jugadores de cierto nivel, que han estado por ahí pululando en algunos equipos cientos y demás. Y bueno, pues resulta que cuando entró estaba Ouija, algunos estáis preguntando por el chat. Y entonces, para nosotros fue la emoción máxima, de hecho se clasificaron por el clasificatorio abierto, y esta semana pues era el momento espectacular donde se iban a ver las caras pues contra este tipo de jugadorazos, ¿no? ¿Cuál fue nuestra desgracia? Que Ouija le ha dado, bueno, les ha dado la patada y se ha metido en el equipo, ¿cuál fue al final? ¿El de Final? En Penta y Sport, ¿no? Bueno, con lo cual, bueno, pues al final, digamos que se han tenido que buscar, no sé si a un día o dos días, como un poco tiempo, otro jugador que han rascado, que no está mal, y también se fue el support. De hecho se fueron los dos. Sí, lo de Mastery, eso sí que no sé por qué. Pero eso es raro porque no está en Penta, o sea, no ha salido otro equipo, lo han peinado. Bueno, debe ser, pero tampoco dio mal nivel, yo recuerdo que los cinco rastas, sí, se manejó unos buenos a dos chamans y tal, no sé cuáles habrán sido los motivos, igual la nacionalidad, que era danés, y ya que se fue un rumano, Bonseven prefería traerse a otro compatriota, y ha fichado a Bufni, la verdad que no lo sé. Yo creo que aquí lo de Bonseven es Bonseven, yo creo que sí. Sí, me imagino que sí. Y se fue Wii y dijo, pues otro rumano. Rumano por rumano y tiro porque me toca. Pues sí, puede ser, no lo sabemos realmente cuáles son los tejemanejes por detrás, tampoco queremos preguntarle a Rod, porque aquí lo importante es, a base de los salseos y los rumores, es el juego. Al final lo que nos importa aquí es la lucha de galladores y que lo haga estupendamente bien, ¿no? Creo que con eso nos quedamos, también hay que saber conformarse, ¿no? Conformarse, efectivamente. También que sigan llegando estas oportunidades, ¿no? Que tampoco es que, yo siempre recordaré con muy buena imagen, pues esos clasificatorios para Internacional el año pasado, en los que realmente llegó hasta fases finales. Entonces, bueno, ir dando esos pasitos, ¿no? Ir apareciendo, como tú decías, Neka, pues en estos momentos en los que los focos, las miradas del mundo de Dota se centran en ti, pues dar esa buena imagen, dar ese nivel que todos sabemos que tiene. Que simplemente hace falta que se den cuenta, pues los managers de otros equipos o los otros jugadores que a lo mejor no le conozcan porque no hayan jugado con el matchmaking o porque todavía no crean que a lo mejor simplemente Rod es un jugador de pubs y que no está preparado para el competitivo, pues que demostre que sí que no está y que es un jugadorazo y que le lleguen más oportunidades. Absolutamente. Pues estoy viendo una cosa aquí, ¿realmente Penta eSports también perdió contra The Final Triver estos? Los de Era y... Sí, o sea, es que, es que, a ver, es lo que decía Montel Qualifier este, que todos los equipos son... Si ya habían rivales durísimos en el Open, aquí ya, pues imagínate. Apaga y vámonos. Acuérdate que en el Open Vibos caerá a equipos, yo qué sé, con Sexy Bambo y cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero parecían, pues eso, equipos imbatibles y acababan cayendo, o sea que... Pero que podía darse el caso de que se alineen los astros y de pronto ahora back, 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 gaming. Gana esta parecida. Y le toca otra vez enfrentarse a Team Kingwing que no... Ah, no, no, se enfrentaría a The Final Triver, que es aún también, no sé yo quién es peor. Y que Penta eSports pierda contra Five Anchors. Ay, ay, ay. Y se vayan huijantes. Entonces, que rod, podría pasar. El karma tiene estas cosas, ¿eh? Estaría chulo. De todas formas, bueno, decir que los Double Dimension estos creo que eran los que vimos en Genting como Planet Dog, con un par de cambios en el roster, pero más o menos, supongo que habrán fichado por estas cuatro Double Dimension que yo, la verdad, que no la conocía, pero bueno. Son jugadores como PCSneka muy, muy conocidos y que ayer, a pesar de haber acabado cayendo con Alliance, pues yo creo que es un equipo que por nombre se asusta bastante, la verdad. Y bueno, vamos a ir a hablar un poco ya del draft, ¿no? Lo único que dice Oigre es que no está jugando en Penta hoy. Pues no sé, a ver si no está con otro nombre, pero aquí sale, la web sale como jugador de Penta eSports. Sí, sí, sí. O sea, y ayer creo que jugó con ellos, si no recuerdo. Vamos a cambiar el nombre. Bueno, pues como comentábamos, vamos a sentarnos un poquito en el draft y aparece ese Darkseer, que también es de un nivel estratosférico. Creo que ayer, porque estuve revisando un poquito las partidas, bueno, pues es que ayer, sinceramente, tampoco había mucho que decir, ¿no? Creo que con la Enchantress cada vez que asomaba el hocico le caía la de Dios al pobre Rod y luego con el Darkseer, ¿no? Que creo que fueron los dos héroes que jugó, pues le fue un poquito mejor, pero tampoco... Yo creo que la partida de Enchantress directamente es que no se le puede recriminar absolutamente nada. Porque la paliza. Pues sí, estaban totalmente auto-drafteados, no pudieron controlar a la Brutmother de... Sí. Lo diré. De... Vamos a nombrar así, de Exotic Deer. No pudieron controlar a la Brutmother, luego también su Phantom Lancer se les fue un poco de las manos y al final, pues, se complicó muchísimo la partida. En la segunda sí que estuvo mejor con Darkseer, tuvo un duro individual uno contra uno. Creo que fue contra el Jaggernaut Exotic Deer y la verdad que lo hizo bastante bien Rod. Lo que pasa es que una vez que empezaron a llegar los héroes se sacó, como siempre, ese Hellmoth Dominator para intentar, pues, hacer micro con los creeps, utilizar el escudo iónico y el surge y más. Pero, a partir de ahí, cada ulti que tenía el Lisa, el support 5 de Team Kinguin, con Bain Elemental, precisamente, caía sobre Rob. Le metió 4 o 5 creeps seguidos y le hundió un poquito en la gran serie. Porque hubo un Pug support también, ¿no? Sí, Pug posición 4 para Kakor, que la verdad que estuvo brillante. Consiguió un farm estraférico, pero vamos, estuvieron los cinco miembros de Kinguin brutales. Un Kinguin que, bueno, que plantó cara a Lions también, que venía a ganar precisamente a estos dos Dimensions. O sea que, al final, por la cosa, lo dijimos. Tenía más experiencia en competitivo. Habían estado en torneos como el Starladera de la League Invitational. Habían estado en The Summit. Estaban ya muchísimo más curtidos que lo que tú decías de backpacks. Un equipo de una semana acá. Eso es así. Una semana acá, chicos. Bueno, en cuanto al draft, Bain Elemental, tremendo pick. Yo creo que está fuertísimo. De hecho, se ve mucho más baneada que piqueada. Y luego tenemos un combo impresionante, ¿no? Este Sanguin con el Vacuum de Darcy Air, más el Cris de la Cordura del Old World de Border. Que, bueno, no sé cómo... Claro, cuando estaba Wii, el Old World de Border daba mucho miedo. Supongo que en manos de Scandal también. Scandal ayer estuvo bastante bien también. Tuve una partida un pelín mala con Tinker, pero bueno, luego pudo remontar bastante bien. Y luego la que jugó con Queen of Pain yo creo que también fue prácticamente... Que fue la primera, la que fue un stomp. Y para mí fue prácticamente el mejor de backpacks. Pero bueno, a ver qué tal. Yo le he visto a buen nivel, simplemente al milenio ruso. Han baneado la TEA pensando que igual ese Old World de Border es Carrey, que también lo estamos viendo mucho en la Safelane. Podría llegar a darse, no sé aquí si Artes... A mí no me gusta. Ya lo comenté la otra vez. Que tal vez algo incómodo en Safelane me parecen bastante mediocres. Lo que sí me gusta es el pick de Bane Elemental, que ayer le dio muchos problemas a backpacks. Y hoy lo piquean precisamente para que no entorpezca al Darkseer de Roth. Y luego me gusta mucho también el Shanking de Bone7, que ayer fue otro de los que brilló con luz propia. Creo que el rumano fue de los mejorcitos de backpacks en la jornada de ayer. Y sí, por nivel no nos sorprende. Pero insisto, su Shanking muy fino. De hecho, en la primera partida fue prácticamente junto con la Queen of Pain de Scandal lo mejor del equipo. Y en la segunda se lo banearon los chicos de Kingwing, porque ya te digo, el rumano estuvo muy, muy bien. Bueno, por parte de los chicos de The Division Nation tenemos un Rubik que puede copiar todo lo que quiera y más. Los juegos cerrados tienen un TIE Hunter que está fortísimo. Madre mía, qué miedo me da esto. Y luego, bueno, pues robameando un Night Stalker en Londres de Dirty Arra. Y aparece un pugna para Excalibur. Un pugna contra Outworld Devourer. Esto es un mega ultra super counter de la leche. Bueno, si ya estabas obligado a hacer TBKB por el silencio de Night Stalker, por la telequinesis, por el Ravats, pues más motivos todavía. Es un item que le duele bastante a Ode, pero que al final lo tienes que hacer en la mayoría de las partidas. O sea, siempre sueles comenzar con Hurriken Paikidaga o algo así, un poquito de movilidad, pero luego tarde o temprano la BKB tiene que caer, ¿no? Te ralentizará un poquito, te retrasará ese Shiba o ese Hex que quieres buscar. Puedes optar in-core, pero tiene que aparecer la de KB, que duda cabe. Buah, pero es que es tan incómodo. Recordamos que el Outworld Devourer, con el tema de los errores arcanos, que es su Q, que es una pasiva que mejora su ataque, está gastando del orden de 100 de mana, creo que eso, 200, sí, por cada vez que raicliquea. Recordamos que el pugna pone ese Nether War, que por cada gasto de mana te hace un porcentaje. De hecho, creo que se llega a multiplicar, ¿no? Sí, llega a ser un y pico en level 4, creo, sí. Pues es más de lo que estás gastando de mana. El coste de mana del Arcanor del level 4 son 160. Pues sí. El coste de la prisión son 180. Y el de la ulti llega a 325 en level 3, o sea que... Bueno, pues haceros una idea de lo que puedes suponer, todo eso en daño que estás raiclicando tú, te pega a ti. Que cada requita 200 de daño no mola, ¿eh? No, no mola nada. Así que la cosa está complicada, sinceramente, por el draft. Veo un potencial y sobre todo los counters, ¿no? El counter ese tan doloroso. Un ruby que puede robar prácticamente todo, que le da mucha resistencia mágica a su equipo. Que le puede dar, encima, reducción de resistencia mágica para que ese pugna, chupe y chupe y vuelva a chupar. Y encima que es de Excalibur, que es que tampoco estamos hablando aquí de que sea mío, ¿vale? Para mí ya sabéis que eso estaba ganado para Backpack, ¿no? Excalibur, que no sé cómo está ahora mismo, pero copaba las listas de ranque de europeas. Estaba en el top 10 mínimo, creo que iba a estar en el 5 o el 6 hace poco. Ahora parece que sale en el 10, pero vamos, top 10 de Europa, pues ni tan mal. Y luego, encima, Neka, no sé si lo has comentado, estás comentando el tema de la resistencia mágica y demás, el Decrepi, que te hace inmune a los Reclips, vamos, no Reclips y hable. Y recordemos que la setup de Backpacks, quitando el Epicenter, es todo Reclips prácticamente. Las ilusiones del muro de las réplicas, Nikes vive del Reclips, Oude vive del Reclips. Al final, complica bastante el asunto del Decrepify de pugna. No, no, total. Visto, ya te digo, es como la combinación del pugna con el Ancina Parition, ¿no? O sea, el pugna con el Rubik, del Decrepify, más la reducción de la pasiva, más... Al final te está metiendo unas leches mágicas impresionantes, ¿no? Y bueno, pues voy a hacer un poquito de la presentación para saber exactamente quién es quién es esta partida y sobre todo centrarnos en nuestros jugadores. Habrá veces que nos perdamos, sí, nos da kills, nos perdamos movimientos, vale, pero estaremos viendo farmear a Rod, o sea, tener esto en cuenta en vuestra cabeza, que nuestro objetivo hoy aquí es darle cobertura a nuestro jugador. O sea, esto es como... No sé, a veces... Porque en el fútbol no pasa, porque estamos en el fútbol muy puestos nosotros ahí en las primeras divisiones, ¿no? Pero, bueno, pues si nos vamos a ver a Badminton, pues vamos a ver más a la chica esta que ganó el Mundialito. Karina Marín. Ah, exactamente. O nos vamos a ver a la chica que levantaba pesos. A Lidia Martín. Eh, eh, pues no vamos a poner la cámara ahí en una china levantando piedruques, ¿no? Pues no, veremos ahí a nuestra... Compatriotas, sí, esto es un casteo muy, muy poco parcial. Ya haceros a la idea de que aquí solo hay un equipo. Pero, bueno, eh, al final que gane mejor y si puede ser que sea Rod. Dicho esto, el Sank in the Bone 7 en la parte de arriba parece que de Offline. Bueno, 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 bueno. Vayne en manos de Bufni, el Outworld Devourer para Scandal, el Lifestealer en manos de Arts, que no se acaba de aclarar a qué línea va y esto no me gusta nada. Y Rod estará con este Darcy. Eran enfrentándose a un Londri que, recordemos, también es uno de sus picks. Así que entiendo que sabrá cómo enfrentarse a él en este duelo, fratricida. Luego tenemos al Rubik, el señor J-Force. Es que qué nombre es. Londri para Dirti Arran, oh my god. Pugna para Excalibur. Oh my god. Tide Hunter para Mag. Y el Night Stalker de Milán, que bueno, igual por las gomas lo reconoceréis. Bueno, la ciudad italiana, el hijo de Shakira y Piqué. Milán está en Milán. ¡Arriba, arriba! ¡Oh, que voy a ver la kill! ¡No! Sobre Bounce, se viene de escaparse bien aquí. Ese último Ragnar, me parece decir, tierra de este Londri, del Luchito. Y el subs, rapidísimo parte del jugador Rod. Tremenda jugada. Qué bien la he hecho. Voy a ponerlo aquí en 3D y todo. ¡Ole, ole y ole! ¡Corero! Vale, ya. El cachondeíto. Milán que llegaba precisamente al lado de Milán. Llegaba por aquí a ver si pescaba algo con ese void. Pero bueno, ya ha dado tiempo a que Bounce se ocurre. Y de hecho, va a ser Milán el objetivo ahora. Bueno, por lo menos con ese burro para robarle la bounty. ¡En tu cara de cono, Milán! ¡En tu cara de cono! ¡Gomitas! Oh, pero J4 también ha sido más listo la clase. Se ha ido a poner la runa de Nobel Damage. Y además se queda la runa catalana del otro lado. Bueno, pues al final... Hay un baile de líneas tremendo, Neka. Porque en principio querían enfrentar Darkseer contra Tidehunter en bot. Cambiaron a Tidehunter. Se vino... Bueno, marchó Dike de tierra con el Lone Druid a bot. Vino Roda arriba para evitar ese enfrentamiento y volver otra vez contra Tidehunter. Y han traído aquí los chicos de Double Dimension al Lone Druid. O sea que los primeros composes... Decías tú que no tenía muy clara su línea Artes, pero es que tampoco la tenían el resto de jugadores, ¿no? A ver, yo es que a 7 tuyo... Bueno, espérate, porque va un 7 aquí con ese caprazón iónico. Y el borro y demás puede hacer pupita level 3 también. Aunque espérate que le pega desde el otro lado de los árboles. ¿Pero esto qué es? Pero que tiene un arco que... El rango del oso este es donde te da las manos, ¿eh? Que locura. Nada, iba a comentar que la fase... O sea, las líneas realmente para equipo de Double Dimension son muy buenas. Si enfrentas al Tidehunter en principio contra el Lifesteer es verdad que se cura y demás. Pero estás bajando contra cualquier melee Lifesteer... O sea, el Tidehunter sabemos que funciona muy bien. Y contra el de Darkseer, pues dices... Bueno, también sería bueno contra Melees. Pero claro, tienes un Londrid que es rango y melee de las dos cosas, ¿no? Y en ese caso creo que es favorable para los chicos de Double Dimension. Y en el medio, pues, ¿qué te iba a decir? Tenemos a una pugna. Cuidado con la parte de la jungla porque más justamente estamos hablando de este. Y acaba muriendo en manos de Bufni. Del rumano, compatriota de Bound7. Con esta vana del polígono. Y espérate porque en el medio escándalos han sido problemas. No le van a cazar, por suerte. Para nuestros intereses, sobre todo los de Rod. Bueno, pues 10 segundos faltaban para que se hiciera anoche. Que podría haber sido mucho peor. Porque el NetStrekir podría haber diviado, probablemente. Y como tú decías, pues empieza bien la partida para nuestros intereses. Esa first block para los chicos de Backpacks. Empieza muy bien la partida. La conexión rumana que no fallaba. Y hablabas de sorpresas. Y me está sorprendiendo, por ejemplo, el buen desempeño que está teniendo Scandal en el medio. Contra todo un Excalibur en un matchup que en principio no tendría por qué ser absolutamente nada favorable. Oye, oye, The Creepy Five viene por detrás con el boi. La pesadilla lo ha hecho evitar. Madre mía, Bufni. Madre mía, Bufni. El sueño eterno. La que acaba de hacer ahora mío. Está Morfeo aplaudiendo. Qué bien lo ha hecho, compañero. Sí, señor. Pues hablábamos precisamente de la importancia de que no fuera de noche. Y sabedores de esto, los chicos de Double Dimension rotaban de nuevo otra vez a medio a intentar esa kill sobre Scandal. Y Bufni, que estaba perfectamente posicionado y que ha tenido un timing con la pesadilla escandaloso. La verdad que le acaba de salvar la vida. A Scandal. Parece casi redundante. Ha sido escandaloso y ha salvado a Scandal. Exactamente. Y Milandrack. Bueno, Night Slaker localizado. Night Slaker inútil, entre comillas. Le tienen la misma perfecta en restar, están pingiándole. Y la mayor amenaza que tiene Night Slaker durante la noche es no saber exactamente dónde está y dónde puede caer el gang. Pero si le vas localizando, pingiando y demás, pues se le complican un poquito los gangs. Qué bien. Hay un guard ahí para localizar a la burra, para tener visión desde atrás. Saben que Scandal ahora mismo está solo. Pero cómo ha movido la burra para que no estuviera o estuviera en lo mínimo por zona peligrosa. Scandal aquí buscando el guard. Creo que van a ir a poner en la batalla de Alondro. Y vemos ahí el surge. ¡Oh, el miedo rapidísimo de Dier Tierra! La verdad es que es complicado. Porque le metes pesa ahí a uno y el otro igual se te salva. Espérate que vemos aquí al señor Scandal. Seguimos problemas. Ahora sí va a venir a Telekinesis de J4 en cualquier momento. Igual se escapa. ¡Hala, la velocidad que tiene este bicharraco! Viene este pez también. Intenta buscarlo el rey de la noche. Aparece Booply por aquí, el salvador de salvadores. Aunque están sin problemas rodeados por parte de todo el mundo. Vamos ahí, es en el Gameify. La realización sobreintentamente esa pesadilla no le da tiempo. Y acaba cayendo con el rayo atenuante del Rubik de J4. Y Double Dimension que pala al marcador. Uno a uno. Ups, se le ha jugado ahí muchísimo escándal, ¿eh? Una vez que le había hecho ya el Juke a Milan, tenía que haber baqueado. Se ha quedado ahí para ver si le llegó al cooldown del Astra. De intentar salvar a Booply. Pero si le llegan a pillar con ese War que tienen ahí, le casca un Void del Night Stalker o el propio Fate Ball de Rubik y hubiera palmado. No sé, se la ha jugado mucho. Un momento, un momento, que tengo que aclarar una cosa. Lo que ha esquivado con la pesadilla ha sido el Void del Night Stalker. No el Nether War. Con lo cual, ha sido una pesadilla muy buena porque lo ha esquivado. O sea, ha esquivado el daño Burst que seguramente lo habría matado con ese Decrepify puesto. Yo creo que sí. Bueno, era un Void de level 1, pero igualmente... Pero con el Decrepify puesto, yo creo que podría haber caído perfectamente. O haberle dejado a toque y sí que hubieran diveado a lo mejor. Que igual no ha sido la salvada más grande. Pero hay que emocionarse aquí, hombre. Esto es como, yo que sé... No, no, yo creo que sí que la ha salvado. O sea, no creo que lo hubiera matado porque, insisto, era un Void de level 1. Pero que le hubiera dejado a lo mejor a 50-100 de vida que ya con un par de Reclips sí que hubieran diveado. No tenéis corazón, de verdad. O sea, mirad que bien farmea Rod. ¿Ha visto ese lagid? Eso no lo hace cualquiera. Pues se está haciendo muy bien porque estaba con un stack de neutrales. Ahí metiendo a Ion Shells y farmeándose la jungla mientras él estaba en línea. O sea que muy bien, desde luego. Bueno, pues nada. En cuanto a farmeos, ya se está quedando un poquito detrás. Es verdad que la presión que le están haciendo a Escándales es sobremanera. Están viniendo aquí a... Vamos, es que están... Le he agafado a Escándales, ¿eh? En cuanto he dicho lo de que estaba trayendo las hits con Excalibur, han empezado a hacerle el fanboy. Pobrecillo. Uy, es que no ha visto la burla de milagro, ¿eh? No ha visto la Courier. El Night Stalker está alejándose. O sea, si yo ahora mismo fuera de Double Dimension, diría... Qué pena. Pero como no soy, digo menos mal. Diciendo... Uf, por los pelos. Por los pelitos de un calvo. Espérate, tenemos aquí el intento de agresión a sobre Excalibur. Pero es que están todo el mundo aquí. Rayo Atenuante. La pesadilla otra vez para intentarlo en un poco de tiempo. Ahora sí que se comió ese... Nether... O sea, ese... Nether Blast. No todos los días son fiestas. No todos los días son fiestas, sí. Totalmente. No, ahí no hubo... Bueno, a ver, es que es complicado de tanto... Es muy difícil. Por eso estaba justificada tu reacción en la primera pesadilla. Fue muy buena salva. No es nada fácil. Y de hecho aquí se ha visto que no ha podido hacerlo. Y ha caído Bone7. Hay que decir una cosa. Bone7. No ha muerto nuestro Goldivore. Y vemos las guías abiertas en la parte de abajo. Sobre este Night Stalker que tira de TP. Sabes de que no hay más control para frenarlo. Se te pega arriba además. Ahí ni es de top. Esta gente, tío, son súper agresivos. Para ver si gankean. Aprovecho ni gankean a Rod. Pero Rod lo ha visto. Ha tirado el surge. Cuidado la telekinesis. Qué malo es esto, Genium. Viene el boy. Viene el bodyblock tremendo. Se acerca por aquí el osito. El luchito. Con su amigo el Druida. Pero Roda Wanda como un campeón que tiene, hombre. Ah, pues oye. Su regeneración. Su escudito. Y efectivamente vuelve a ir a intentar esa Will. Vemos la parte del medio con ese Borro Strike. Sobre Excalibur. Luego contamos lo de la Will. El bodyblock de Bone7. Derrumaron que se da la vuelta. Cuidado. Con ese... De Creepy Fine. Esa prisión astral. El Borro Strike. Right click. Con el Orbe. Arcano. Y al hoyo de los espartanos. Perfecto escándal que no ha querido usar el astral en ningún momento para evitar que si Bugna usaba el Life Drain no tuvieran forma de contrarrestarlo. Está bien pensado. Y ha esperado perfectamente hasta que si usaba el astral sabía que Bone se venía. Estaba muerto. No, incluso que tenía el Burro. O sea, lo contrario. Espérate, porque estamos viendo aquí la pasadilla sobre este Tide Hunter. A ver si consiguen con todo el daño que... Pues sí que... ¿Pero cómo le hacen este daño? Pues nada. El daño puro, ¿no? Es lo que tiene. El daño puro es lo que tiene. Yo... No se le ha jugado más a utilizar el Rabbats. Neka. Ya. Es que igual le pretenden luego utilizarlo en algún momento, ¿no? De pulseo extremo. Yo creo que ahí lo puede haber intentado. A lo mejor se iba. Sí. No tenía más CCs. No sé. Llevas a Lerrain. A ver, hay que decir también otra cosa. A ver, está seco, ¿eh? Cuidado. ¿El qué? El de Lerrain estaba seco en este caso. Ah, el de Lerrain... Ah, sí. Estaba... Estaba usado. Hay que decir una cosa también. Nuestra visión positiva, que ya sabéis que vamos a intentar llevar durante las dos o tres partidas. Si son dos, pagan arroz bien. Y si son... Pues pesan tres. Si hay que... A jugar esto un poquito más. Si es un 2-0 para backpacks, ya está firmado. Exacto. Oye, que es que se ando. Vale, a ver si no. Pero bueno, pesan tres y a ver qué tal va la cosa. Que el puseo es mucho más potente. En el equipo de Double Dimension. Y por ahora, pues oye, como que no han tirado torres. Va a tener la torre de escándalo. Ya bueno. Pero me refiero que la diferencia de puseo es muy, muy... No, no. El Sankin. Uy, el Sankin estaba pegándose con bichos. Y yo aquí asustado. Sí, arriba también ha rascado bastante la torre de Itiarra. Pero sí, como tú dices, están aguantando. O sea, son diez minutos y no han tirado ninguna torre. De hecho, la única que ha caído la ha denegado escándalo. Así que bastante bien en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo, Aneka. Y bueno, me sorprende la itemización de Arc. Es que ha optado por usarse una mano de mida. También, sí. Es verdad que la saca con un timing bastante bueno. Pero no es muy habitual. Quizá tenga pensado en un futuro empezar a hacer bombas con Road o con Bound7. Y crearle más espacio a escándalo para que pueda farmear tranquilamente el OD. Que ha sido el que más presión le han puesto en este game. Sí, además yo creo que hay que darle un poco de farmeo porque necesitas a BKB de la que hemos hablado en el draft. Porque si no, no va a poder hacer nada. Pero nada es nada. Que es que no puedes reclicar. A ver, puedes reclicar sin usar el orbe. Pero entonces estás perdiendo el potencial que tiene este bicho de hacer realmente daño. Y eso es un problema. De hecho, por ahora quizás también. Bueno, es una ventaja, suerte, no sé. Skyburn no ha subido el Nether Warp. Uy, 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 qué bien está usando ahora. Y el de Crepefy para frenarlo porque el osito estaba a puntito de caramelo. Y además es que no lo tiene. Serían 30 segundos sin oso. Lo está buscando, se va a escapar. A mí me llama la atención, la verdad, que haya preferido darle el segundo punto al de Crepefy por encima de un punto en el Nether Warp. Yo creo que el Nether Warp en todo... O sea, contra este match al... Ya desde level 1 me parece buenísimo. Ojito, porque llegaba a la primera bomba, creo, sí. Justo a la zona de top y cae de tierra. Una kill muy importante para el equipo de Backpacks, eh. Hombre, aquí en este caso es verdad que... Las cazadas, o sea, las iniciaciones con bomba son mortales para el Londres. Creo, no estoy seguro, pero creo que lo han hecho muy bonito. Porque como todavía no tiene Dragon 7, ha usado el Surge en el Shanking. O sea, me está diciendo que ha sido todo gracias a Rod. Efectivamente. Sin ese Surge de Rod jamás podría haber conectado el U-Roth type Dragon 7. Por lo tanto, de tierra estaría vivo en este momento. Entiendo, entiendo. Así que de nuevo Rod en VIP. De nuevo Rod se la ha sacado. Efectivamente. Este, este, está bien. Fíjate cómo ha vuelto a castrar otro Surge para que Artes pueda ir a farmear rápidamente la línea. Madre mía, de verdad. Es que hasta aquí se sale este chico. Es impresionante. No lo he visto, no lo he visto, pero te creo. No, no, pues increíble. O sea, me cuesta hasta creerlo a mí, meca, y sí lo he visto. Madre mía. Bueno, pues nada, ahora sí que están poniendo un poquito la presión sobre las torres. Sí, se han emocionado con el pugna, ¿no? Es lógico. Uy, 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 ahora mismo están seguidas por la pasada para intentar salvarse. Vemos el FEAR para que no llegue esa prisión astral. No sé qué le ha robado el Pozo, justamente hablando del Rey de Roma. La prisión astral. Un right click ahí sobre uno de los Gryphs que le metía. Uy, se está escapando. ¡Scandal, no! La prisión de Rubik, si es la de Rubik, está igual muerto. Sí, es J4, es J4. No, pues hasta luego. Es J4 que ha visto que se iba y ha dicho, es que tú paramos. No, no, no. Iba a decir que hemos traído un Tangle de estos, un Tangle en uno de los Gryphs. En plan, se ha metido la prisión y yo sigo farmeando. Les ha costado cara la tier 1 de top a los chicos de Backpacks porque han perdido la tier 1 de bot y además dos héroes. Sobre todo la muerte de Scandal, pues lo que decías antes, meca, es muy muy importante para ellos que consigan un timing decente en el BKB. Y, no sé, ahí le he visto un poco demasiado valiente también al ruso, como ya ocurriera con la ampliación. Madre mía, es que al loro con esto porque entre el osito, con el bufo del daño máximo. Bueno, igual no lo tiene, no lo ha usado. Ha que durar muy poco, ¿no? Sí, ha durado muy poco. Mira, lo que dura poco es la torre. Da igual, o sea, luego lo intentaré fijarme. Pero la tier 2 está destrozada y no han conseguido rascar ni un poquito. O sea, digamos que falta una desolator, es que el pusheo es absolutamente para... Es tremendo, sí, ya lo habías comentado, neca, que nos habíamos salvado los 10 primeros minutos, pero estaban esperando ese típico. Bueno, a ver si cogen a Dirtiarra, pero está cuidadito el nice trocker por aquí arriba de Milan. La silencia después del void y como entra un entangle. Mierda, pues no, prefieren llevárselo a cabeza por aquí. Antes serías abierta sobre el Londrid. Venga, Luchito. Oh, el French Grim, no te escapas, compañero. Y al hoyo. Que se llevan al carry de Double Dimension. Bueno, a ver, rotación de los 5 miembros de Backpack y la ulti de Bufni, pues oye, no es lo óptimo. Igual le han utilizado demasiados recursos, pero al final, pues oye, que muera Londrid, que está rusheando esa Radiance, que tan incómoda va a ser, porque lo comentábamos, el equipo de Backpack al final vive mucho del Reclick. Esa Radiance puede ser muy molesta. Pues bueno, ralentizarla todo lo posible, bien está, ¿no? Y bueno, me llama la atención también bastante la build de Scalibur, que ha ido a por Dagon directamente. Mi idea. Es que la gente va a explotar, o sea, por lo menos, Ode y Bane Elemental. Vamos a ver, Bane Elemental, ahí donde la ves, tiene bastante HP. Y luego, bueno, pues se le dejan. Ya, pero es posición 5. Pilar un succión de cabeza de lagostino, pues oye, se puede comer algún lagostino, igual sobrevive. Ya te lo digo. Bueno, bueno, a ver, a ver. Con suerte. Sí, vamos a esperar a confiar en la suerte. Es que ya estamos, tío, ya estamos en negativo. Tú eres super negativo, es serio. Oye, ¿quién ha dicho, Baneara que ha dicho que Rondo es bueno? No, no, no lo sé, es broma, ahí no lo baneéis. Es broma, es broma, es coña. Bueno, bombita de humo que los acaban de pillar, no sé exactamente quién fue. Volaba en Nightstor, que iba a intentar ver con sus ojos de elfo. Aunque no es un elfo. De vampiro. Y creo que fue Artes, ¿no? Y he oído por ahí un bonito intento de bombita, pesadilla. Pero es que están cuatro, es que está ahí el taijante con su rabat. Y está el Rubik para copiar lo que haga falta. Pues se van a meter con el Frenzy directamente. Oh, pues van a dejarlo morir. No quieren jugársela. Mira, la kill fue tan rápida que no se ha dado tiempo a reaccionar. Yo creo que el daño ya estaba hecho. Y aunque hubiera sido el rabat, Artes estaba con el Rage. No hubiera parado al Life Stealer, que al final lo iba a acabar matando. Y Ditya Ra muy lejos, ¿no? Sí. No, yo creo que ha estado bien por parte de Magno usando el rabat ahí. Y bueno, vuelve a ser incluso mejor que el trade de abajo. Porque en aquella ocasión murió Ditya Ra. Ahora han matado simplemente al Nighter Salker de Milan. Y han vuelto a usar prácticamente la ulti de Vayne Elemental y la rotación de 4 o 5 euros. O sea, que vuelvas a ir, entre comillas, a pesar de la kill, casi ganando el equipo de Double Dimension. Y es que mira, 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 mira el Londroid. El Londroid ya está ahí casi a por la Radiance. Bueno, a la reliquia vamos, pero me entendéis. Que no han querido entrar en batalla porque sabían que lo tenían por ahí farmeando. Pero eso es Space Created. Para el bueno de Ditya Ra. Que ya en Navi nos enseñó un tremendo Londroid. La verdad es que sí. Tiene muy buen Londroid. Y va a sacar una Remians que, bueno, no es el mejor termino de todos los tiempos. Pero teniendo en cuenta que tiene ya un Maida. Así que al final ha muerto un par de veces. Pues no está nada mal, desde luego. Uf, 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 uf. Es que parece que se vayan a montar. De hecho ahora es Vayne la que lleva dentro. Al Lifestealer. Va con... Ah, que va con una runa. Espérate que lo... En 10 segundos, en 10 segundos. Yo creo que le metes pesadilla. Se va a esperar, se va a esperar. Se va a esperar. Se va a esperar. Lo estamos viendo. Vamos. Ahí lo tenemos rápidamente. Salido de dentro. Y consigue la muerte de Excalibur. Le ha dado tiempo a Excalibur a castear un... What the fuck? De Creepyfy y de Theerblast, loco. Y Dagon, Dagon, creo que ha tirado, ¿no? Ah, Dagon también, tío. También, también, loco. O sea, ¿todo? ¿Todo? ¿De verdad? Eh... ¿Hola? Telequiri sobre Rodan. De hecho le había robado el Fragrip. Ah, no está bien. ¡Qué bueno el stun! Aunque le cae ahí un Entangle del Vacuum. A intentar sentarlos, por lo menos. Pues, eh... Rod la ha hecho muy bien. Y ha muerto porque ha tenido mala suerte. Y eran 27, también te lo digo. Sí, igual... Igual el estar uno contra cuatro no es positivo en estos casos, ¿no? Pero bueno, igualmente es la muerte de los Nailer cuando... Pero me entendéis, ¿no? ...cuando se puede conseguir el midlaner. O sea, que está bien. Yo creo que es Sforz. Y el intento ahí de... O sea, el que como ha cortado el Fragrip con el stun de Zertauro... Poca broma. Bueno, eh... No han conseguido pusear nada después de la muerte de Pugna aunque la tier 2 de top también está bastante tocada para los chicos de Uppang. Y de hecho, Artes va para allá. Hablabas tú de ese Desolator, Neca y Artes no se lo ha pensado mucho. Después de ese Arnett va a ser el primer item que se saque el Carre Turaneo. A ver, ha ido a poner Arnett antes que lo entiendo. La verdad es que funciona estupendamente bien. Pero necesita la Desolator ya. Y puff, le viene el ejército de las tinieblas, ¿eh? Uy, encima de la noche. Activada, van a ir volando, corriendo, máxima velocidad. Podría ir totalmente ese Mount 7. Salvo raíces del loso. Realmente no tiene forma de cortarle el rey CP, ¿no? Eh, no. No, o sea, pues Friends Grip de... Ya no lo tiene, Ruby. Que lo tenía robado. O sea, antes lo usó en... No, me refiero, o sea, sin contar con lo que pueda robar Ruby. Sí, sí, sí. Es veo tres, chicos. Es veo tres. Best of three. Mejor de tres partidas. Pues oye, una bomba de humo que no llega. Se lleva en la torre y consigue un hueco. Llámame, loco, pero vamos 2K por arriba. Sí, sí. Bastante bien, Neca. Bastante bien. Y ojito, porque ahora llega el humo. Hablando del Smoke Gang de Double Dimension, ahora llega el de Backpack. Todos ahí, están todos. Sí, y Max tiene el Ravats. Cuidadito. Están los cinco. Se mete dentro. No sé, el Ravats que no impacta porque tiene el Rage este. Qué bueno el de Crepefy puesto sobre Excalibur para intentar sobrevivir. BKB de... Oye, el Entangle justo bajo torre. No me lo puedo creer. La mala suerte de Skandal. Y ahora no hay manera. Se va a borbotón. El Vacuum intentaba salvarlo de su compañero. Llegaba ahí ese epicentro con ese lagonazo también por parte de Excalibur. Monía a Excalibur. Vemos ahí el muro de las réplicas. El Fresh Grip creo que ha sido robado si no me equivoco. Ahora lo estamos viendo justamente puesto sobre el pobre el Life Stealer y acaban el 3x2. Esto bastante favorable a los chicos de Double Dimension. Pero oye, una pena que el Vacuum vino después del muro. No puedo aprovechar ahí bien del todo. La teamfight... La teamfight bastante mala. El Entangle también sobre la vega. Pero ahí ha sido un poco también error de Skandal que sin tener ningún ítem de movilidad se ha acabado metiendo prácticamente bajo la torre y bueno, prácticamente, ¿no? Y a ver, ha habido suerte, ha habido fortuna, no te diré que lo contrario, por parte de Itterra que en uno de los primeros que ya sabéis es el Entangle. Pero igualmente... Y luego, Buffney casteando ese Fiendrym cuando ya prácticamente había muerto todo el mundo regalándoselo a J4. Tampoco ha sido el movimiento más brillante del año, ¿no? No sé. Para mí se equivoca. Mira que le hemos comentado lo del tema de la BKB, pero se equivoca Skandal. Yo creo que Forstaff era antes que BKB. Ahora sí que tiene Forstaff en cola de producción, pero creo que había que productizar movilidad antes que inmunidad y aquí con ese Forstaff, pues igual, no sé, hubieras posicionado un poquito mejor, pero bueno, al final, la suerte ha estado del lado de Double Dimension, esas raíces han condicionado muchísimo a la teamfight y luego, pues lo que tú decías, que estaban haciendo una iniciación contra todo el equipo de Double Dimension. Me ha gastado muy rápido con el Rabatz y eso también te dificulta mucho la teamfight. Bueno, a ver, digamos que por la mala posición de una batalla en la torre rival contra los cinco integrantes, quedar 3-2 bueno, bueno, es malo, ¿Quién ha muerto realmente de sus cores? Ha muerto Pugna, ¿no? Sí. Has salvado Rod, que es lo más importante aquí. Ah, pues entonces ya está. Entonces ha sido un win, realmente. Win, win. Sigue teniendo el Fiends Grip del señor J4, que eso también es preocupante, porque decíamos, bueno, lo han querido coger ellos para que no le tiran el Fiends Grip al Darkseer o al Lifestealer, ya, pero es que si le vas a dar todo el rato el Fiends Grip a Rubik rival, pues estamos en la misma, ¿no? Claro, sí que los canalizados, los canalizados para Rubik son caramelitos. Sí, tiene que tener ahí cuidado o bien intentar tirar la pesadilla antes sobre J4 o hacerse un link, no sé realmente cuál es la solución. No, no, J4 y es complicado meterte por detrás, no tienes nada. Sí, porque además J4 se va a posicionar muy bien, claro, no es tonto tampoco. Tierra 2 de top, que parece que va a caer a manos de los chicos de Double Dimension y mientras tanto, pues bueno, intentan mudarse hacia medio a rematar un poquito la Fiends, a que antes no acabó demasiado bien para el equipo de Roth, pero oye, ahora sí que parece que después de este Fortify escandalado va a poder rascitarla y están aquí en la retaguardia tanto Roth como Unseven esperando que alguien venga. ¡Oh! y se la deniega, madre mía. Pues viene con el epicentro, van a intentar acabar y lo van a conseguir aunque se lo va a poder robar. Se escapa con ese Foster y a Salienta golpea, vemos el Ravats que golpea. Ahí levanta un segundito al pobre Udi de escándalo, destrozan por completo. Vacuum con Muro, bueno, por parte de Roth, le mete un Entangle en el Luchito. Intentas ahí corriendo por pandas con ese Surge. Igual el Oso corre más. La Reignis no le va a dejar usar la daga, pero bueno, al final, por suerte ha podido caster a otro Surge y madre mía, qué molestas haciendo esa Reignis ya en los primeros compases de partida. Y no les salió nada bien, evidentemente. Mr. Obvious, gracias, pero sí. Han intentado hacer esa invitación sobre Mac, que es, pues como sabemos todos, Tidehunter super tanky. Y luego, pues bueno, hablábamos de lo importante que iba a ser el Decrepy Fight, de nuevo, salvando la vida también. Excalibur ahí muy atento para que no pudieran pegar a ese Tidehunter, porque si no Scandal yo creo que se lo hubiera llevado. Qué raro de hacer el scauteo con ese Dark Troll, pero bueno, no van a poder luchar este Rosen, que va a caer para los chicos de Double Dimension. Y mientras tanto, pues, Bone se viene haciendo un poquito de Gripe Skip para ver si consigue que se pusieran las torres luego. Una Rosen para Double Dimension y... qué mala, qué mala suerte otra vez. Yo estoy contigo, yo creo que el Tidehunter tampoco creo que fuera el objetivo, no es sencillo. Lo hemos visto morir en algunas circunstancias, pero ahora ya empieza. De hecho, tiene ya esta evasión y victoria en su Tidehunter. Muy duro. Evasión, entre comillas, tienen todos, por la Reigns, o sea que además... También, también. Yo creo que el objetivo va a ser siempre el ideal Rubik o Excalibur, ¿no? Porque Excalibur va a ser el que está salvando a la gente con el de Creepy y el que además va a hacer más daño en la Teamfight. Que lo puede curar, sí. Y luego, pues, el Rubik, pues, por los disables... En la parte de arriba veíamos, bueno, abajo más bien cómo caía el Rubik, ya se abierta ahora sobre arte, se tiene que poner un Excepter, ese Excepter ha sido un poco cagadón. No sé si se va a ir a por Milan, cuidado, Bubnik estaba atentado. Decrepida, gonazo, silenciada, vemos ahí esa succión de vida que tiene que poner. Dejarlo morir y que no suba el pan. Mira, Fostap. Sí, ya tiene Fostap Escandal y dicen que no se va a ser muy importante y al final, pues, bueno, tocan retirada y por suerte, pues, solo se han cobrado a la víctima de cuidado de Bubnik, pero espérate porque Milan ha llegado a encontrar a Escandal o no. Se hizo de tía. Si no tenían compañeros tampoco que le echaran un cable porque si no podía haber sido pues un único desastre. Se ha salvado que es de tía, por cierto. Ah, no, no, no. Digo, a ver si Dirti Arras está haciendo la de rango, pero no. No, no, no. Está yendo a la de Lochito Classic Absolute. Pues eso, que el Focus normalmente debiera ser pugna, en ese caso en medio fue Tai Hunter, mala elección y luego si no puedes con pugna pues a lo mejor Rubik, Precisamente pues eso, para evitar los Disables, ese Aura, para que no te robe el Ulti Elemental. El problema es que ahora pugna que es el objetivo principal tiene una Aegis, entonces va a ser muy, muy complicado. Y aquí entre los Nether Blasts y lo que pega el oso defender estas barracas el Enfibel intentando minimizar un poquito, pero es muy complicado. Y la pesadilla, pero mira, 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 es que con el Decreppy con esa lente te haría pegado desde su casa con el Ney del Blast, viene Roda, que lo va a caer a él mismo, ese de Creepy Fight, tiene que salir, sería esa abierta sobre el Tierra, no creo que sea el objetivo otra vez de Creepy Fight para salvar The Right Click, si es que lo tienen todo, tío, el pugna era así un pick, tremendo. Ayer les pasó con Broodmire que cerrando el Traff, Kingwing les hizo ese pequeño destrozo, esa pequeña victoria y en esta ocasión les ha pasado algo bueno. A ver si viene con ese Vicento, con ese muro para intentar separar a Skyborg, BKB activada para seguir golpeando todo lo que quiera y más succión de vida por parte del jugador que sacó la espada de la piedra y al final esto va a caer y encima vas a intentar matar al bicho que va a resucitar, es como a los romanos ya les pasó con Jesucristo, tremendo por Robert Stray por parte de Bone7 le tiran un dado lo están viendo y Robert Stray levantado a sí mismo para intentar quitarse ese intento bueno, le ponían un muro ahí robado por parte de J4 no me di cuenta ahora que quitan también esa tormenta de arena las barracas destrozadas hay un muro que es suyo y otro muro que no y estamos aquí viendo eh, eh, eh Illuminati con Firmed las han negado las barracas Artes pero vamos que tampoco es ahora no, creo que creo que las de Mele solo pero vamos en cualquier caso más que aprovechado el Aegis de hecho todavía lo tiene Excalibur pero bueno más que aprovechado en cualquier caso el Aegis cae en las barracas de Bot como ya augurábamos porque es que pintaba muy difícil la defensa además DTR que con el oso acaba llevándose también el shrine de Bot y cada vez más complicada la partida neca veíamos que durante casi toda la partida había igualdad en cuanto a valor neto pero ya se van a 6k los chicos de Double Dimension y el tema del push que decíamos que también había tardado en arrancar pues en los últimos 10-15 minutos ha sido visto y no visto a ver no lo sé pero y un proyecto de Unifier es que es que el pugna recordemos que con el nerfeo a la difusa que ya no quita las formas etéreas yo creo que ha cogido mucho o sea ha cogido poderío en esta partida que es prácticamente el counter de todos por los right clicks el counter de todos por esa succión bueno iría a salir una posición un poquito rara aunque antes estaba un poquito solo tiene 4-stab y estima estar rodeado a la arte se va a poner ha sido ha sido magel el post-tab epicentro ahora respondía Bon7 también vemos ahí ese por parte de Mag Rabas levantándose a todos acaban con ar ya no hay right click que valga oh eclipse de la cordura que acaba con Dirti ahora con el de carry muy bueno va aquí con el de las réplicas falta daño mira el borro a ver si con las copias consiguen hacer algo el de Creepyfy puesto sobre el pobre Audi que no tiene su partida el post-tab para alejarse buen friendly sobre pugna y se lo roba otra vez J4 maldita sea y todavía tenía Aegis y aún tenía Aegis Dios con lo cual se salva por completo vemos aquí la persecución sobre Milan igual Milan si Milan Milan cae Milan cae no hay bueno una apuesta la daga no hay borro aquí lo vemos impacta Night Stalker muerto me cabe por parte de Excalibur ese dagonazo puesto intenta succionar con el de Creepyfy para alejarlo de lo cual digo el salva a su compañero Booney en seis de los problemas vemos la telequinesis puesta sobre él le va a caer el borro bueno el Rubik ese right click con la urna puesta al back y un tremendo bate error venga que pueden remontar esta partida ese nene el blast el right click vemos como lo van a rodear después de esa prisión astral Mag está por aquí cerca pero yo creo que no tiene nada que hacer Borro está ahí tremendamente combinado y a ver si consiguen ese team wipe bueno porque es muy duro es muy grande igual es complicado pues van a bailar por él el Euler Stelter viene el Centauro el Stump por parte de Rock con ese micromanage viene el right click por parte de Amin de Lobo de Borer de Scandal y consiguen el team wipe los chicos de Rod porque así es el nombre están las chicas de oro estos son los chicos de Rod ahora es los chicos de Rod y ojito eh porque este team wipe ha sido tremendo han recortado esa diferencia de seis casas hasta prácticamente cero y posiblemente se ha cañado en esta tier 2 ojo que en esta todo perdido no sé ni por qué ni cómo pero esta última team fight ha sido increíble por parte de Rod y compañía y empezaba todo recordémoslo con un posicionamiento extraño de artes que se quedaba ahí explotaba o sea que iba sola por una stalker y de pronto eran todos los chicos de Double Dimension alrededor y de pronto pues acababa muriendo el primero y aún así tremenda partida y encima recordemos mataban a Pugna que tenía la Aegis y el Rubik robaba el 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 Frensgip el que es que siempre digo mal si si es Frensgip y luego no sé cómo se las ha apañado Buffni ahí en medio para aguantar uno contra tres el tío y ha dado tiempo a su equipo a que a que destruyan el el segundo Netherward que ponía Excalibur y gracias a eso han podido hacer team fight porque evidentemente con el Netherward imposible pues no sé ni cómo ni por qué pero me alegro mucho de esto haya salido tan bien y que de nuevo tengamos partida a ver si pueden retirarse arriba cuidado Scandal bueno parece que no va no va a haber problemas han dado la vuelta los chicos de Double Dimension pero no las tenía todas conmigo siendo de noche y demás y muy buena la barda por cierto por parte de Mae que lo utilizó por completo en la parte final a Scandal no podía reclickear no podía usar el Arkenord la verdad que la itemización por parte de Double Dimension impecable porque además en medio cuando le entró por primera vez Artes a DTRA al Londruid el Forstaffer además para salvarle para alejarle del Life Stealer así que perfecto bueno nada que no supiéramos del middle lane ucraniano perdón del offlane ucraniano que es un auténtico Scandal sí la verdad que sí bueno quizás desde el marcador vamos un poquito por delante chicos de Backpack Gaming con nuestro grandísimo Rod que va por una Vice si no me equivoco si es una Vice ¿no? sí se hizo Vice para intentar pues supongo que y saber al Pugna antes de que actiera el KB o al Tidehunter ignorándole simplemente para tenerle controlado durante unos segundos y que no pueda caster ese Rabbats bueno en cualquier caso siempre un item más que útil ¿no? también Cuiras para el Osito para el Uchito el Life creo que también iba por Cuiras que aún no tiene y aquí Scandal es solo con esa bomba de nieve y en el bomba de humo que lo van a acabar pillando Scandal ¿qué haces ahí? ¿has visto aparecer al oso? no te mueves rabas se le cae todo el de Creepy Fight madre mía desapareció el vacuum con el muros tremendamente bueno y no murió un 7 de milagrito el niño Jesús al final con esa tormenta arena acaba cayendo BKB ha tirado parte de Excalibur le queda poquita vida le persiguen ahí los compañeros las ilusiones y ahora el oso a ver si consiguen acabar con el oso es importante también acabar con ese guardián ¿cómo se llama? ¿qué es nether? ¿nether? ¿nether en castellano? ¿cómo es? de las profundidades o algo así no lo sé guardián de las profundidades del vacío o algo así o mejor pues algo así será pero bueno bajo, inferior partes bajas infiernos profundidades bajas o sea es el guardián testicular el monumento al fall de pugna porque la chupa avisal mira dice Diego Pilla que es avisal mucho más bonito a ver todo lo demás será verdad pero guardián avisal queda mejor tiene nombres mil tiene nombres mil tiene nombres mil el nether one bueno bueno este este sneaky roshan está siendo cremita si no pierde nada todo el ulc es tremendo a ver si vienen dos a ayudarle tormenta de arena el borro para darle un poquito de tiempo nether blask que impacta madre mía como pega el oso dios mío con el bufaco la pesadilla que no llega a tiempo del todo a ver si pueden acabar con el oso áreas abiertas pero como corre así ese bicho ah que tiene una haste que tiene una haste bueno el vacuum van a tratar el jayford tiene que acabar con el el fresh grip sobre el oso ahora mismo jayford no puede robarlo pero si el vacuum para cortarlo áreas abiertas que quema la eh gisle duró bien poco bueno tiene el vacuum van a acabar con el oso que tampoco está mal como objetivo y además son 20 segundos 29 segundos sin él el oso con solar crees a saul cuidas van a ir van a ir va fino y va por bkb ahora madre mía supongo que tiene un great man ahí laundry en el inventario de tierra para intentar sacar el hurricane bike más adelante un poquito de movilidad también quizá pero bueno de momento está itemizando solo en el oso centrándose mucho y eso bueno a veces puede ser también un problema que el oso al final si le tiran nightmare o demás podría ir alternando un poco algún item en el oso a algún item en el héroe también uy y no va en mi equipo tengo miedito uff bueno no le han sacado mucho partido no de hecho todo lo contrario porque se han se han ido hasta las dos escándalo otra vez aquí en primera línea bueno ahora tiene el queso pero que no se la juegue mucho porque ya hemos visto alguna que otra vez tenga que que le meten perma y sale prácticamente y no puede hacer absolutamente nada lo one shotean lo destruyen lo aniquilan lo desintegran por cierto mío bueno y milan con esa gema que está impidiendo que tengan nada de control de mapa backpacks es que están prácticamente encerrados y a oscuras no uff tienen tan solo un guarde en la jungla en la zona en la runa de bounty de la jungla de dire hasta luego ahora sí tienen todo el mapa a oscuras los chicos de ah no tienen otro en los ancientes bloqueando incluso eso que han pasado por ahí sí curioso suerte suerte pero sí que es verdad que el night stalker da ese extra de visibilidad y encima se la niega a los rivales lo cual la gema también al final realmente es y bueno y hablamos de la intimidad bien perfecta pues más que se desmaneca con un shivas pues para garantizar todo ese raid clip precisamente que tiene el equipo de backpacks y además un poquito más de daño en área y ese slow que puede ser muy nocivo sobre todo para que Oday y Life Stealer persigan a sus objetivos entre el alabarda y el shiva pues apaga y vámonos y el de creepyfy es que es todo mira dagas dagas importantes para el buen posicionamiento el otro día nos enfrentamos un equipo que se sacó 5 dagas era un horror Team Dagger el clásico Team Dagger eso vamos no puede fallar y eso que digamos que ahora mismo está nerfeada le pusieron 15 segundos o 14 segundos le pusieron a ver es 14 segundos si oye no me has fijado que el cambio también sale en la descripción de la habilidad ahora no hay problema en que no nos acordemos de algo de los buffs y los nerfs no si o sea yo sé que lo ponía acaban de ver a Bounce en la tele sobre él el borbotón tiene dentro la sorpresita al vacío con el muro es bueno a ver si viene el borro los levanta justo cuando ese viene a escapado con ese no me lo pongo que el rey se le cae en el tang el del osito y lo van a palizar sin posibilidad ninguna estaban completamente bueno golpeando matando a Night Stalker y se llevan la runa con lo cual o sea la runa Gema con lo cual ni tan mal va a llegar a Gain de Pugna pero claro pierdes a tu carry por un support pues doloroso y espérate que la Vayne la prisión astral el Rabas para parar a este O'Waldivorer la telequinesis que lo levanta borro estre con ese te vendo epicentro el vacuum para centraros un poquito a la beca de Excalibur iba a empezar a chupar aquí como quiera el Forza para alejarse de ese en Tangle la daga de Excalibur para alejarse de los O'Waldivorer y del resto de integrantes antes se compró porque estaba muerto hace un momento si si se ha comprado y se ha ido Mag con 50 de vida creo o sea muy mala fortuna yo creo que la salvaba el Shiba si no llega a tener la inteligencia adicional que le otorgase el Shiba yo creo que hubiera muerto con el Sanity de Scandal pero al final se salvó pudo esconderse entre los árboles además le salieron también unas raíces tremendas ahí en ese momento al oso de DTRA que tampoco bueno evitaron que el propio Scandal persiguiera a Mag y al final pues un atifaje que podría haber sido muy buena para Backpacks se queda en agua de borrajas y además con el inconveniente adicional como tú comentabas Nekka de que efectivamente Artes se había buybackeado a ver lo de los buybacks uff bueno el Logo al Divorio también se compró parece ser pero hace bastante ya pone 6 minutos yo creo que es el que más el que se acaba de comprar no 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 que hace se compró hace 6 minutos y medio le queda un minuto y medio de cooldown el Night Stalker no pone 641 ah no Outworld de Bovers pensé que decía ah vale 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 yo estaba haciendo Night Stalker yo creo que también o sea estaba buscando buybacks de los otros también bueno vale de los que no queremos que ganen sabes bueno pues a ver este humo porque igual se encuentran humo contra humo y no hay Rabbats no hay Rabbats cuidado porque eso puede ser importante pero es que no se van a encontrar no bueno bueno igual encuentran a Double Divorio o no pues nada han hecho el movimiento a ver aquí quien pilla al otro desde Highground también es importante a la vuelta pues igual Scandal que está ahí medio baiteando pero medio medio que le van a dar medio medio solo medio medio solo que le van a venir por detrás por donde no se espera ya se han visto ya se han visto Scandal otra vez tú solo de verdad Scandal de mi corazón Bone 7 sobre el oso lo malo es que en 10 segundos ya hay Rabbats esa era una una oportunidad muy buena yo creo para hacer teamfight y de hecho se van con el Dinsu Mechehex recién llegado para Rod y sin y sin el Rabbats oportunidad entre comillas desperdiciada por los chicos de Backpacks que bueno prefieren no arriesgarse y defender en base bueno pues aquí vemos el respeto que se tienen porque 17-17 1041 o sea escuchame una cosa el equipo de Rod se está enfrentando a Excalibur a DT a Ra a J4 a los que hasta hace bien poco eran planetados que estuvieron en Genting o sea casi nada o sea escúchame esto es muy gordo escándal escándal es que está está jugando pero todo el rato le gusta este se nota que es ruso madre mía el voz que ha fluido por sus venas la madre que lo parió le va a dar aquí un ataquito bueno va a ir ahora por Shivas Rod a ver objetitos que están en la cola vale mucha BKB yo lo entiendo para ese para ese maldito de hecho hasta hasta el Lifestealer necesita la de cabello yo creo si en la cola hace rato perdón Diziarra Artes si total y por parte de los chicos oh no agánime en Londrid vamos a tener un luchito esto le encanta a Rod lo del oso ratita y cuidado porque les puede pasar mucha factura en esta partida es que hemos hablado de poco puseo realmente que tiene la capacidad de destrozar Torres no es lo máximo de este draft de Skandal J4 aquí en la parte de arriba también tenemos a J4 pesadilla sobre él Epicentro le va a caer de todo pero Skandal también está siendo perseguido creo que moría al final en la parte de arriba Rubik y se va a salvar pero con Epicentro y todo como tú decías no te quedas tú que anda con chiquitas lo hemos comentado que desde mi punto de vista es el segundo objetivo más prioritario solo por detrás de Pugn yo creo que sí totalmente así que para mí justificado Bone7 que de nuevo está jugando un Shunk y un brillante es que ahora tenemos un Vayne libre 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 como el sol cuando amanece Vayne es libre sin el Magus intentando aquí guardear y tal bueno por lo menos ahora tienen han recuperado esa gema que como tú comentabas antes Neka la tiene ahora el Darkseer y están consiguiendo pues retomar un poquito el control de mapa que habían perdido porque es que era demasiado demasiado flagrante el hecho de que tuviera cuatro Wards el equipo de Double Dimension y los demás con cero o con uno caribus sema pues sí ahora mismo creo que los que no tienen Wards son los chicos de Double Dimension y tampoco están para tirar cohetes en backpacks pero oye tienen tres solo tienen visión prácticamente de la zona de medio ah bueno es verdad tiene uno en la línea está muy bien imaginaro cuando tiras la noche pues ves una no ves nada como si no tuviera Wards una caquita voy a decirlo así finamente aunque esté la puedo decir una puta mierda el caso es que el señor Milan está siendo el señor de las gemas también porque va por la segunda ya dice yo pasa otra más sí sí que huevo dice yo sin gemas no eh que esto ha dicho Xenium que sin gemas no se juega exactamente además el tío usando el huelecito para guardar en high ground que sinvergüenza que try harder tío a que sí eh es reportable es que tío que fuerte report report Milan porque vamos dos gemas en una partida pero esto quién se cree que es este tío no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer es que es que y además sin tener invisibles es next es next try harderismo total es el cubo ya qué vergüenza si tienen dos tres invisibles bueno pues puede ser no sé no sé qué juegas tío creo que de esto de qué va infumable bueno en realidad tiene una una glimmer el buff cogiendo una página tiene una tormenta de arena o sea que algo de invisibilidad hay pero la cosa es que pasa uy el bordo ojito el oso yo creo que el oso es que lo van a salvar y además se va el oso aparte de ser duro como un oso como motroco fuerte como un oso con el de crevify y demás otro inmortal tío por cierto una cosa esta esta build es un poco la de voy a darle los laurels a que me dé la gana el de rod o sea me refiero con esa red sí la inventó él de hecho creo con el con el lo diré con el que igual no sé si la inventó él o qué pero vamos que él se la inventó seguro yo tampoco o sea pero bueno es que lo de quien inventa las builds en dota pues un poco torte de lini seguro torte de lini fue el primero por cierto hablando de invisibilidad que se me hace una shadow blade pues para el máximo rateo con el aganim supongo no me lo puedo creer tan sucio borro cuidadito que con seven tiene dentro un kit ya pero lo considero un fail importante madre mía hablando de tryhunter lo demás es un escándalo ahora va por un hex estás taqueando inteligencia para que el salet y ese eclipse no le haga daño directamente qué barbaridad bueno hay donde es la que más le puede doler que evidentemente el hex va a ser un problema escándalo si inicias con el rabats luego haces follow up con el hex y tal pues tienes prácticamente permanecida a un tío y ya sea las shivas digo que ya tienen shivas escándal y van a ir por dos dobles shivas dobles shivas bueno y aquí viene el hex para map pero está aquí el centaurito se han pillado a ver yo creo que la teamfight salvo el rabats es tremenda por parte de los chicos de backpack mejor que este este lleva ya refresher shard esto hay que lucharlo como sea viene por aquí bounce7 no no se acaba de aclarar porque usó el borro strike justo en el momento que tiraba el vacuum rod porque no lo hicieron justo a mal llevaba porque bounce7 porque pues bkb contra bkb escándalo que ahora mismo están sin los problemas arch golpeándose con el oso bueno la bkb lesaba de ese rabats por la parte de atrás veamos el epicentro a ver si ars puede golpear lo suficiente boom perseguido por milan está succionando la vida de irtear para intentar recubrarle un poquito de antes el sur por parte de rod van a acabar con de irtearra no el de crepefy maldita sea y el hex ahora que le cae está completamente solo y se acaba de comprar no no que se ha comprado ese lo wildivorer que por cierto igual por la parte de atrás vemos aquí más batallas roda ese vacuum para intentar reparar a escalibur o darle un poquito de tiempo a que se alejaran no entendí como bounce7 no inicia sobre el el borro strike o sea sobre el vacuum o sea el borro strike para alejarte cuando te habías metido dentro si es un poco fey la verdad pero ya han defendido esto si pero yo no se si va a poder no no puede uff esta ha sido un poco disasta también hay una barraca y todo ahí en medio loco ha sido un poco disasta porque es que además bueno como lo que decías pierden la barraca encima la MLE pero es que además han usado no se si 3 oh y la acaban de pillar a Ross justo en el momento estaba haciendo un poquito de face check dios el post up para salvarle y Skandar con esa reventilación disarmado por parte de Mag y le mete la prisión astral el hex sobre el cerredito gigantón se enfoca para que metan el post up este nice talk bueno le han porto un vaivacal on druid algo es algo o no o no o no que me voy ahora a ver la prisión astral el hex que le cae Skandar en seis de los problemas tiene la beca a ver no se si se va a dar tiempo activala y comete el queso activala y comete el queso por tu madre pero que estaba haiteando así pero porque estaba haiteando de esta manera ¿era el solo? pero que si le llegara a Trinix está muerto daguea y le van a perseguir se come queso ahora pero véndete la beca B te ha caído ahora el estour al final es que no entiendo que es ahora usas la beca B bueno pues Borro está intacta sobre dos indignado me hallo el vacuum es bueno de Rod pero miedo simplemente en el cuerpo yo no se y muy bien Skandar que estaba haciendo comprar tiempo supongo para que no no se si para el life stealer a ver adios a todo esto Neca las tier 4 bien ¿no? ¡buah! no y la barraca de medio también sí la barrita ¡ay Ditya Rata! ¡ay Ditya Rata! ¡ay Ditya Rata! que buena esa Xenium que barbaridad la rata total pero vamos como se ha colado con el anime nosotros aquí viendo Skandar ¿sabes? es verdad madre mía pues complicado está el tema si cae a la barraca de Meleza medio sola luego Ditya Rata se va a las tier 4 la tier 3 de top que también ha caído pues al final bueno para que tener la cámara fija en la base tú vas castellando y yo voy mirando esto a tu lado ¿vale? es que no es que ya está tocada la base ya ya no si la base está en la mierda me cago en la mar y 12k de ventaja esto cada vez se pone más chungo madre mía han defendido el Russian S con Shard que hablábamos de lo importante que era y además sobre todo posible doble Ravage y demás pero uf uf bueno incluso la Reflexion S para el Londruid no está mal tampoco porque ahora los os tienen muchísima importancia ya a ver la Reflexion S lo puedes compartir aunque lo cojas tú primero no es como si si es como un queso es como un queso vale pues entonces digamos que se la puede quedar como una pirula uy el os y se lo lleva el os y se lo lleva el os madre mía Willy y ahora pues decidió a maxearse el dragón el señor Excalibur le parecía poco level 1 otra vez el de Creepy Fai visión astral pero ahí viene la protección absoluta el monumento fálico a los machotes abisales ese me da igual que bueno es que le quita la gana a cualquiera de empezar una teamfight o una relación seria un milán buscando a Rod el sud uff Rod uno lo han visto menos mal no se han visto ninguno no se ha visto ninguno por lo que parece pues mira está por ahí merodeando en el pit y ha aparecido el centauro de Rod para scoutear se lo han acabado liquidando y parece ser un poco pues el punto de inflexión de esta partida de ese tercer Roshan que todo el mundo ansia todo el mundo quiere todo el mundo codicia pero no no acaba de caer y lo que sí que están cayendo como decía antes Mega pues son las estructuras de Backpass Gaming ese Londruid es que que pena que no se aclararon Rod y Bone 7 tío es que esa teamfight te habría sido uff si fue clave esa teamfight ya no 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 esa teamfight fue clave bueno es que fue justo los B y en vez de tirarse sobre ellos para que luego con el vacuum le de tiempo al epicentro o algo de eso le entró el canguelo le entró el canguelo pero llevaba dentro al lifestyler y todo madre mía que la invisibilidad la lleva el maldito oso y mira lo que es si 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 es para el full rata full rata total no escandal lleva double damage está en super guerrer le ha quitado el solar crest al oso para poner la shadow blade bueno mira evasión para todo si no para ratear la solar crest no se sirve nada así que está bien ojo porque han pillado aquí acaban de pillar con el G le están quitando la vida el decrepe ha explotado como si fuera una ilusión del daño que ha recibido sabes bueno con el surge level 4 se puede escapar mediamente bien pero borro bien el vacuum intenta ahora con ese friends grip o friends keep friends keep no se exactamente ya como decirlo la R está en algún lugar seguro intentan parar a este osito pero al final no hay posibilidad van a caer las barracas y esto prácticamente va a ser pues el mega creeps para los chicos de double damage que por cierto hay team 5 por el otro lado y no me estoy dando cuenta yo estoy viviendo en la barracas escalibur y cae en manos de artes la team 5 buenísima para los chicos de backpack gaming van a tener que hacer un all-in pero es que la partida iría a esa mierda sobre dirte a ra a ver si le puede meter no tiene más nada ni va a pesadilla ni para pues subción de cabeza langostino ahí lo tenemos tiene va a ir a que escándal y bueno se está yendo por rapid artes el all-in ya ¿no? sí de hecho va a vender el midas y se la va a comprar yo creo pues muy bien yo creo que no obstante Neka por encima de quizás esas alcuiradas o demás huirá a ir a por ese un unifier que tú comentabas antes creo que un unifier hubiera sido un ítem clave para intentar evitar pues esos de crepify pero bueno van a ir a por el all-in hay doble buyback contra el time hunter como en pugna creo que esta es prácticamente imposible además con con escándal muerto y artes sin mana pero bueno hay que intentarlo bueno a ver no hay buyback de dirte a ra ya pero no hay rabache de tyhunter van a poder defender cuatro tíos no hay rabache de tyhunter en 14 segundos es casi imposible es casi imposible bueno a ver y si van y si van allá del tirón a tope me preocupa me preocupa de verdad el mana de artes te lo digo bueno mana de artes un poquito por favor si ya estamos tirad ahí tirad ahí hasta el fondo hasta el fondo pasarle las barracas si no tienen que gaster cuatro tíos ahí estamos venga artes venga que le metemos miedo en el cuerpo por lo menos lo hacemos la final intencionada ay madre ay madre intentan fusionar intentan presionar perdona no fusionar que también se mete Roth por delante las tier 4 cae el G sobre el Rubik 25 segundos sin deal tierra aparece por aquí mag el borro está sobre él ve que había activada la torre por lo menos se la acaba miguelando a ver si pega venga con esa rapier sigue golpeando te queda el Rage aún le queda el Rage aún le queda el Rage aún no le queda vía casi golpeando no va a poder ahí acaba tirando un epicentro ahí haz que se da la vuelta para curarse un poquito va a golpear el Rage al final la acaba matando pero mirad como está el Centropapus se acaba de comprar está en el suelo pero ya está afuera de irte a Ra el sueño de una noche de verano acaba despertándonos en una tormenta de invierno pero que bonito fue mientras duró y había estado bien chulo a ver todavía está perdida yo creo eh a ver ahora cualquier teamfight mala lo que pasa es que supongo el Luchito tendrá un si llegan si llegan al ancestro claro pues es que están sin Bain Elemental es un 4 para 5 pero si llegan al ancestro antes de la siguiente el siguiente glifo pueden tirarlo incluso la rapier la rapier la tiene el Stalker que se acaba de convertir en una amenaza y es de noche o sea igual hay que tener cuidado con ese bicho pero bueno el problema son los megas evidentemente pero oye insisto si ganan una teamfight antes de que se de que se resete el cooldown del glifo pero es que quedan 3 minutos no van a poder porque yo lo digo con el glifo ya el ancestro casi se cura entero asunto complicado ay mare ay mare bueno por lo menos está siendo un partidazo y muy igual 56 minutos 26-26 intentaba por cierto mientras tiraban el ancestro backpacks intentaba hacer lo propio DTR con el oso pasa que estaba defendiendo Scandal justo acaba de respawnear y le ha metido una prisión y demás oye que van a ir directos ya pero bueno es que no les queda otra no les queda otra los han pillado los han pillado con el scan saben que están por ahí atrás a ver aquí el base race el base race yo creo que favorece a a doble dimension por lo que decías tienen más push y encima ahora mismo llevan el rapier ellos ay mira que están todos detrás de los árboles no van a pillar de novas candas la misión astral le mete se tiene que activar la bkb el fresh grip que va a caer sale de detrás artes se lo acaba de robar rubik de nuevo es que es constante cuidado con las rapiers de milán el rabas por parte de mag levantando epicentro de nuevo cortando un poquito skype tiene que activar esa bkb el de señor j4 intentaba con el fresh grip para la artes pero lo levanta muy bien con ese un excepter acaba cayendo el sank no 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 luchito no no me hagas esto luchito llega mascario por ahí desata la furia sobre bain y al final de la irte a rata que se lleva la partida pero la verdad es que bien jugado por parte de los dos equipos espectáculo máximo y bueno era complicado sabiamos queda difícil y aún nos quedan oportunidades señor si si nos quedan y que pena porque realmente ves 20k de valor de otra diferencia y las sensaciones de que ha dominado la dimensión pero hasta el final neka no hemos dejado de soñar hasta a puntito a puntito de obrarse el milagro pero nada esas dos teamfights bueno primero la que tú decías en la que boom se vio lo que se equivoca y en vez de entrar sale no aprovecha el vacuum eso es un error grave que además el que sí que ha aprovechado ha sido di tierra que nosotros bueno estábamos más centros en las teamfights no lo he visto yo pero di tierra desde que ha hecho el agánime en el en el ha tenido al oso puseando constantemente y ha sido yo creo que el mayor responsable de que esta partida acabe cayendo en manos de double dimension porque al final si no llegase por los megas si no llegase por todo ese destrozo que ha hecho a nivel estructural di tierra con ese all in de artes con la rapier han estado a puntito de cerrar la partida y de hecho yo creo que si no llegase el contra mega se hubieran ganado pero bueno estas cosas pasan y al final en bot yo creo que esta la gente de la teamfights es bastante pareja pero es que di tierra no estaba era un 5 contra 4 di tierra tenía otros planes y nada el oso al final con la shadow blade con la bkb pues demasiado demasiado push si y de hecho que estaba haciéndose con la saga del rally yo supongo que o una rapier o un nullifier otra rapier tío el cabrón si ya hombre ya teniendo en cuenta que tenía el oso con inmunidad y con invisibilidad que te lo puedes blinquear y te lo tira todo te lo tira todo te lo tira todo es que es que tremendo bueno pues aún así con un draft que yo creo que era digamos favorable ligeramente a double dimension por lo que hemos comentado sobre todo ese pugna que frenaba bastante a escandal un escandal que sinceramente ha jugado de una manera suicida que a mí no me ha acabado de gustar demasiado pero que al final nos los ponía de corbata constantemente vivía asustado y luego realmente tampoco ha hecho mucho daño NK17K ha sido el cuarto del equipo que menos daño o sea perdón el cuarto del que más ha hecho el segundo que menos ha hecho solo el main elemental de Buffney por detrás o sea que no ha tenido la partida ni mucho menos el ruso eso te iba a decir o sea después de un draft donde el pugna contraaba prácticamente lo más importante del equipo de Rod que era ese escandal sobre todo con el Wildewater y luego el right click de Lifestealer y no teniendo un pusheo como tenían perfectamente Double Dimension con un pugna y con un Londrid casi les ganan la partida sí sí, sí, sí ha estado ahí pendiendo de un hido una lástima la verdad y no sé no sé si Outworld no es un héroe muy de escandal también lo hemos comentado que quizá era necesaria la BKB pero era necesaria como primer ítem yo creo que ahí igual un Forstash primero y luego ya la BKB podía haber sido un poquito mejor pero bueno en cualquier caso como tú dices Neka para haber sido un último pick de pugna que les ha dejado un poco rotos pues se han sabido plantar muy bien cara y sobre todo pues por haber estado prácticamente toda la partida por detrás porque en minuto 10 nos jactábamos de ay mira pues para tener ellos más push hay bastante igualdad y de repente los siguientes 15 minutos cayó prácticamente toda estructura que tuviera el equipo de backpacks y ahí pues la ventaja de los se empezaba a hacer notar luego los Russian también los han tenido bastante controlados salvo ese sneaky Russian que comentabas tú lo demás ha sido prácticamente todo controlado por Double Dimension partida complicada en la que bueno me gusta pensar que hasta con con traviento y marea han sabido plantar cara ojalá la segunda sea más sencilla y puedan empatar la serie a ver un momento creo que era así que señor Cristian que igual se le ha calentado la boca muy rápido pero pero desbaneármelo hombres chicos desbaneármelo que simplemente intentar explicarle que no puedo insultar tanto meterle un time out pero Abby no me vanes al pobre hombre que encima está metiéndose con Scandal o sea yo lo que os recomiendo es que no os metáis con nadie y que realmente Scandal no ha tenido su partida pero también por el pick o sea no hay que insultar tanto así que Abby desbaneámelo por favor desbaneame a Cristian pero eso sí Cristian no vuelvas a insultar porque si insultas entonces te banearemos de verdad o sea aquí en Miceus Lab tratamos de que todo sea de buen rollo ¿vale? y es verdad que te está faltando mucho con Scandal pobrecito que a más Scandal no sabe ni que existimos también lo digo pero bueno digamos que intentemos mantener la educación en el chat para que podamos hablar tranquilamente con lo cual te vamos a perdonar pero estás avisado estás avisado no hay que insultar tanto estás avisado ay madre bueno lo que no sé si Abby me ha leído no está baneado ¿no está baneado? a mí me salía aquí ha sido baneado yo he intentado desbanearlo pero como se me mueve aquí y no lo está haciendo en la web me había salido Abby Banner Cristian P con lo cual que no está baneado coño Abby Abby que lleva aquí la vida no sabe que hay un ligero retraso en los casters y en el streaming hostia que bueno de Abby Sado que claro es Sado masoquista ¿sabes? total es aún más el extremo bueno nosotros vamos a ir unos segundos a descansar pongo música volvemos ya mismito para ver el segundo partido si esto ha sido emocionante imaginaros lo que puede ser el que venga a continuación y además rezando rezando a todos los dioses del Dota y ya mandaré yo ahora un priadicto a Icefrog en plan de tío no sé una desconexión en un momento determinado que se puede ganar así a mal un ataque de dos a a Skalibur que no pasa nada bueno por lo dicho no vayáis muy lejos que volvemos ya mismo que no hay no hay